Hola exiliados, y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo la build con la que pude terminar finalmente con el Uber Elder. Por si no lo pudisteis ver, he colgado el combate completo en mi canal con consejos del propio combate para prepararos un poco antes de que vosotros decidáis ir a por él. Esta vida está basada con el Juggernaut de la clase Marauder. Y utiliza una combinación de Rictus Fire, o RF, y Scorching Ray, SR. Es una build que mata por desgaste, tiene una supervivencia descomunal, pero su daño contra jefes no es tan potente como puede llegar a ser otro tipo de builds, aunque la enorme supervivencia hace que ese daño inferior valga la pena. Una vez visto un poco como se comporta en combates, vamos a ver todos los apartados de la build para poder saber como equiparla y demás. Aquí tenéis en un rápido vistazo los objetos de la propia build. Realmente los objetos obligatorios sí o sí para la build serían la armadura, Kaom's Hearth, los anillos, Kaom's Way, y el escudo, Shaffer's Frame. El resto de objetos son bastante variables, cuanto mejor es, mejor, ya que nos permitirán poder completar el Uber Elder sin problemas. Para que os hagáis una idea, la build con la que he podido hacer el Uber Elder está en torno al 60 o 70% de su máximo potencial, y como veis, ha podido hacerlo bastante bien, aunque un poco más de daño nunca está de más, ¿no? Vamos a analizar pieza por pieza para ver con más detalle el porqué de cada cosa. Como armadura, cogeremos la Kaom's Hearth, una armadura que no podrá tener ninguna gema linkeada, pero a cambio nos dará 500 de vida base y nos aumentará el daño de fuego. Dos modificadores excelentes para esta build. Recordad que el RF hará daño con respecto a nuestra vida máxima, así que cuanta más vida, más daño. Como casco raro, aquí mi recomendación es que pilléis una base buena de casco del tipo armadura, como puede ser el Eternal Burgonet o el Royal Burgonet. Pero sea cual sea el casco, tiene que ser un casco de Elder. Buscamos cascos de Elder por una simple razón, para tener un modificador que otorgará la habilidad de soporte Burning Damage o Concentrated Effect a las gemas que estén linkeadas en el casco. Con eso podemos llegar a tener un 5L o incluso un 6L en el propio casco, y es aquí donde situaremos el RF. Además de esto, buscaremos vida y resistencias. Recordad que cuando más vida tengamos, más daño haremos, y ya de paso, si tienes resistencias, mejor que mejor. La versión más cara de la build es utilizar una esencia del horror en estos cascos, y rezar para que os salgan estos modificadores que os acabo de mencionar. Si os salo con estos modificadores, os habrá tocado la lotería, porque será uno de los mejores cascos posibles para la build, aunque ya os aviso de que no será ni fácil ni barato poder hacer esto con la esencia. Poniendo en contraste la build con la que hice Uber Elder, en mi casco tenía vida y nivel 18 de Burning Damage, es decir, mi RF era un simple 5L. Así que imagináis si podéis llegar a tener estos modificadores, el aumento de daño que tendría sería muy descomunal. Como guantes raros, optaremos por unos guantes raros con toda la vida posible y a poder ser 3 resistencias, para poder capearlas mejor. Recordad que varias piezas de nuestro equipo no nos darán ninguna resistencia, así que hay que sacarlas de donde sea para poder overcapearlas. Como botas, optaremos también por unas botas raras con toda la vida posible, 2 o 3 resistencias, y a poder ser con velocidad de movimiento. La sensación de movernos lentos es bastante desagradable, y en ciertos combates conviene moverse con rapidez. Aquí podéis optar también por algún atributo que os haga falta, como algo de inteligencia o de destreza. Todo dependiendo de vuestra combinación de objetos. En mi build, la carencia de destreza la suplí a través del árbol de pasivas, pero no me hubiera venido mal tener destreza a través de los objetos para poder aumentar un poco más la vida a través del árbol de pasivas. Como arma, optaremos por un cetro raro, pero del shaper. Aquí pasa lo mismo que con el casco. Estamos buscando que el arma tenga de por sí gemas de soporte de forma implícita, y es por ello que buscaremos un cetro del shaper, para buscar el modificador que nos dé elemental focus en las gemas engarzadas, para poder llevar el SR ahí. Además de ello, lo ideal sería buscar un aumento de daño de burning, y craftear a través de los maestros, que las gemas engarzadas tengan nivel 1 de blood magic, a través de vagan, y aumentar el damage over time. Así podremos tener un 5L donde situaremos el SR, una de las habilidades complementarias que utilizaremos con RF. He de decir que es bastante difícil llegar a tener el cetro así, pero al final sale. Lo único jodido es poder meter el Mastercraft para poder craftear más de un modificador de maestro, ya que necesitamos un maestro a nivel 8 para ello. Yo pude vencer al Uber Elder con un cetro único llamado Dune Cuevillari, que está actuando como un simple 4L. Con un cetro como lo que os acabo de mencionar, el combate hubiese durado algo menos, ya que el daño entre ambos cetros es de unos 10.000. Saffel's Frame. Como escudo, optaremos por el Saffel's Frame, un escudo cuyo único problema es que no podremos bloquear ataques, pero nos permitirá bloquear hechizos, aunque he de decir que muy poco. Lo interesante de este escudo es el modificador que nos aumentará un 4% la resistencia máxima del fuego, del frío y del rayo. Esto nos permitirá sobre todo tener la resistencia al fuego y al frío muy altas, ya que las aumentaremos aún más con las Purity's. Con la Purity of Fire para reducir el daño que recibimos del propio RF, y la Purity of Ice para reducir el daño de frío, sobre todo en el enfrentamiento contra el Uber Elder. Como anillos, deberemos de optar por los Kaom's Ways, anillos Fated o mejorados de Kaom, que nos dará a cada uno un 0,4% de regeneración de vida por cada una de las cargas de Endurance, además de aumentarnos en más uno las cargas de Endurance máximas. Teniendo unas 9 Endurance Shards y juntándolo con el nodo del árbol de pasivas que nos da un 0,2% por cada carga, estaremos recibiendo 5,4% de regeneración de vida por cada anillo, al tener las 9 cargas. Esto hace un total de 10,8% de regeneración de vida al juntar los dos anillos. Supongo que estaréis entendiendo la importancia de llevar estos anillos. Como amuleto, optaremos por la base Marble Amulet, ya que nos dará un porcentaje de regeneración de vida perfecta para nuestra build. Como modificadores, intentaremos buscar vida, aumentar el daño de fuego, el daño de frío o de rayo en ataques, esto es para sacar más que nada el Elemental Equilibrium cuando actualicemos el Seed Charge, es muy importante que no tenga daño de fuego, porque si no es el Elemental Equilibrium no funcionaría de la forma correcta, y una o dos resistencias si puede ser. Y finalmente, como cinturón, optaremos por un Leather Belt raro del Elder. En este objeto deberemos de buscar el típico aumento de vida y resistencias. Además de esto, hay dos modificadores propios de objetos del Elder. Por una parte, un modificador que nos aumentará la vida en porcentaje, como si fuese otro nodo del árbol de pasivas donde recibiremos bastante vida. Y por otro, incrementar el Life Recovery Rate, que a su vez nos aumentará la regeneración de vida con nuestra build, aumentando así nuestra supervivencia. Ahora, pasemos a las gemas. Recordad que tanto en el casco como en el cetro acabaremos llevando más gemas de lo normal, así que es normal que veáis ciertos grupos de gemas con más gemas de lo considerado lo típico. El primer grupo, 4L, irá en el casco, y estará formado por nuestra habilidad principal, Rictuse Fire o RF. Esta irá linkeada con Elemental Focus, Efficacy y Increased Area of Effect para limpiar mapas o Concentrated Effect para matar bosses. Lo que intentaremos buscar en el casco será la gema nivel 20 de Burning Damage, con lo que tendremos un 5L. Si buscamos potenciar la build, lo ideal es que también tenga Concentrated Effect, con lo que tendríamos un 6L, aunque no es necesario para poder vencer al Uber Elder. El segundo grupo, 4L, estará formado por las auras que llevaremos. Deberemos de llevar Purity of Fire, Purity of Fights y Vitality. Todas ellas si puede ser a nivel 20, y linkeadas a una Enlightened a nivel 4, ya que llevar estas 3 auras nos van a dejar prácticamente sin mana, y necesitaremos esta Enlightened para poder tener algo de mana disponible para utilizar otras habilidades. La Purity of Fire nos servirá para aumentar nuestra resistencia al fuego y poder contrarrestar mejor el daño que recibiremos del propio RF. La Purity of Fire nos vendrá de Perlas para aumentar nuestra resistencia al frío y poder aguantar mejor el daño que recibiremos en el enfrentamiento contra el Uber Elder. Y finalmente la Vitality la llevaremos para aumentar nuestra regeneración de vida, porque nunca viene mal tener un poquito más de regeneración de vida. El tercer grupo, 4L, estará formado por las habilidades de movimiento. Llevaremos Shield Charge, linkeado con Faster Attacks y Fortify. El cuarto link será nuestro Golem de Piedra, para aumentar nuestra regeneración de vida incluso más. Aunque recomiendo que este no esté linkeado con las otras gemas de soporte anteriormente mencionadas, como puede ser Faster Attacks y Fortify, porque con el poco mana que tendremos se nos hará bastante difícil poder sacarlo si está linkeado a estas gemas. El primer grupo, 3L, que llevaremos en el escudo, estará formado por el All Border Stones, linkeado con Increased Critical Strikes, y como tercera gema que no hace falta que esté linkeada, llevaremos el Enduring Cry. Aquí estamos buscando dos cosas. Por una parte, con el Enduring Cry lo que estamos buscando es generar cargas, aunque con el Juggernaut no tendremos ningún problema con ello, y recibir una pequeña regeneración extra durante un breve periodo de tiempo, que muchas veces nos salvará bastante la vida. Con el Orb of Storms estamos buscando dos cosas. Por una parte, estaremos sacando el efecto Elemental Equilibrium, ya que al ser una habilidad de rayo, lo que estará haciendo al golpear a los enemigos es reducir la resistencia de estos al fuego y al frío. Reducir la resistencia al fuego nos vendrá de perlas, porque nuestra habilidad principal y secundaria es de fuego. Por otra parte, esta habilidad estará haciendo críticos, y cuando los raga, se activará la pasiva Elemental Overload, la cual nos aumentará el daño elemental un 40%. Y finalmente, el último grupo será el 3L, que estará en el centro, y es donde situaremos la habilidad secundaria Scorching Ray o SR. Aquí tenemos que linkear el SR con Burning Damage y Efficacy. Las otras dos gemas de soporte serán Elemental Focus, que la obtendremos a través del mod del Shaper, y Blood Magic, que la tendremos a través del crafteo de Vaggan a nivel 7. En cuanto a las joyas, hay una joya única bastante útil para esta build, que es la llamada Might of the Meek, la cual potenciará a los nodos pequeños del árbol de pasivas en su rango de acción, desactivando los nodos medianos. Lo bueno de esta joya es que hay una zona del árbol de pasivas que potenciará bastante a nuestra build, y no desactivaremos ningún nodo, así que nos vendrá perfecta. La zona donde situaremos esta joya será al lado del Marauder, el camino que sube por la derecha hacia la zona de la acción. Ahí recibiremos un aumento bastante bueno de vida y de regeneración de vida, además de aumentar un poco los atributos de la zona, que nunca vienen mal. Hay otra joya única que potenciará muchísimo nuestra build, pero es una joya muy cara y que yo no he llegado a utilizarla en el enfrentamiento contra el Uber Elder. Dicha joya es la Watcher's Eye, con dos modificadores relacionados con la Aura Vitality, los cuales aumentarán la regeneración de vida de nuestra build, volviéndonos mucho más robustos al daño. Como joyas normales buscaremos de prefijo el aumento de vida y el aumento del daño de fuego. Como sufijos buscaremos por orden de importancia Burning Damage y Damage Overtime o daño de área. En cuanto a los frascos, mi recomendación es que llevéis dos pociones de vida para el enfrentamiento del Uber Elder. Llevaremos los llamados Forbidden Taste. Dichos frascos nos curarán al 100% a cambio de recibir un porcentaje de daño como daño de caos. Prácticamente son las únicas pociones y opción de vida, ya que al llegar a estos niveles de vida es muy difícil poder curarnos más de 7000 de vida con un uso de un frasco. Como tercer frasco utilizaremos el Witcher Brew, el cual nos aumentará el daño que hacemos de Damage Overtime y aplicará una maldición llamada Despair a los enemigos cercanos, que los hará más vulnerables al propio Damage Overtime. Como cuarto frasco utilizaremos un Sulfur Flask, el cual nos aumentará el daño y creará una zona alrededor que nos aumentará la regeneración de vida durante unos segundos. Aquí buscaremos el modificador que reduce las cargas usadas para poder utilizar el frasco más veces durante un combate largo, como puede ser el Uber Elder. Como quinto y último frasco buscaremos un Saphir Flask para aumentar nuestra resistencia máxima al frío, que es vital para poder enfrentarnos mejor y aguantar mejor el daño del Uber Elder, ya que el daño de frío es muy frecuente en ese combate. Al igual que con el Sulfur Flask, buscaremos reducir las cargas usadas para poder utilizarlo más a menudo durante el combate. En cuanto al árbol de pasivas, empezaremos como Marauder y a medida que vayamos subiendo de nivel iremos pillando prácticamente todos los nodos de vida que tengamos a nuestro alcance, así como regeneración de vida. Con esta build iremos hacia la zona del Duelista y luego a la zona del Templar. Además de estos nodos, también pillaremos algunos que aumentarán el daño de fuego y de burning. Además de esto, pillaremos los 3 nodos de Endurance Charge ya que nuestra build necesita cuantas más cargas de Endurance mejor, porque recibiremos mayor regeneración de vida por segundo debido a los anillos que os he mostrado anteriormente y al nodo del árbol de pasivas que nos da más 0,2% por carga que está en la zona del Marauder. Como ya he comentado en las gemas, llevaremos Elemental Equilibrium para reducir las resistencias a los enemigos al fuego y así aumentar nuestro daño y Elemental Overload para aumentar nuestro daño a través de haber hecho un crítico con Orb of Storm. Una vez tengamos todo esto, procederemos a pillar todas las Jewel Sockets que tengamos a mano para intentar poner las joyas que he comentado anteriormente. Es importante situar bien la Might of the Meek para potenciar los nodos de vida cercanos al Marauder. En la imagen de la izquierda podéis ver la zona que abarca dicha joya. La ascendencia del Marauder será el Juggernaut, una clase que nos hará prácticamente un tanque con patas. El primer nodo que pillaremos es el llamado Unflinching, el cual nos permitirá tener cargas de Endurance con mucha facilidad. El segundo nodo que pillaremos será el Unrelenting, el cual nos otorgará una reducción de daño elemental cuando tengamos todas las cargas activadas y aumentará la resistencia del caos y reducirá el daño físico con relación al número de cargas que tengamos. El tercer nodo será Unbreakable, el cual nos otorgará regeneración de vida, reducción de daño recibido, aumentará la armadura de nuestra armadura del pecho y regeneraremos vida según el daño físico recibido en los últimos 10 segundos. Como cuarto y último nodo, deberemos de mirar varias opciones. Por otra parte, tenéis el nodo Unyelling, el cual viene perfecto para mapear más rápidamente al aumentar el área y el daño de nuestro RF. Por otra parte, tenéis el nodo Unstoppable, el cual os hará inmunes al stun y a los slows. Este nodo será perfecto para enfrentarnos al Uber Elder, así que tenéis que elegirlo si decidís ir a por él. En cuanto al panteón, como dios mayor del panteón, deberemos de elegir a Solaris, la cual nos aumentará nuestra supervivencia contra jefes y contra ataques de área. Es muy recomendable mejorar los dos primeros modificadores. El primero reducirá el daño elemental que recibamos si no hemos recibido daño recientemente. Y el otro nos permitirá no recibir daño crítico si hemos recibido un crítico recientemente. Realmente, si mejoráis los tres modificadores, mejor que mejor, realmente cuanto más tanque os volveréis. Así que no elijáis dos o uno, elegidlos todos de Solaris. Como dios menor, llevaremos a Tukohama con la mejora, el cual nos aumentará nuestra reducción de daño físico, llegando al cap de 90%, y nuestra regeneración de vida al estar quietos en un mismo sitio. Y finalmente, en cuanto a los brandidos, deberemos de matarlos a los tres para recibir dos puntos de pasiva, que nos vendrán fenomenal para esta build, sobre todo para poder pillar esa Jewel Socket extra que nos aumentará bastante la supervivencia y el daño. Algunos me habéis preguntado cómo he subido de nivel esta build. Tenéis vídeos de las aventuras de Caloret Fayer en mi canal. Básicamente, estuve utilizando Tectonic Slum sin ninguna pasiva de daño hasta que vi viable poder llevar el RF activado en el acto 7. Con equipo de leveo y de regeneración de vida, sostener el RF es muy fácil. Yo lo hice en solo self-found y no tenía prácticamente ningún objeto que me mejorase la supervivencia en cuanto a regeneración de vida. Y, aún así, la pude sostener bastante bien. Así que, sabiendo esto, esta decisión vuestra, el cómo levearla, si queréis hacerlo a melee, si queréis hacerlo con RF, es muy viable hacerlo de las dos formas. Vosotros elegís cómo hacerlo. Es una build muy divertida que me ha permitido hacer prácticamente todo el contenido del juego. Faltaría probar en Uber a Chiri, pero es un desafío que me suelo dejar siempre, entonces no puedo testearlo ahora mismo. Espero que os haya servido de ayuda. Está aquí, ¿eh? Y recordad, podéis hacerla todo lo barata que queráis y todo lo cara que podáis. Siempre que metáis, por ejemplo, la Watcher's Ray, que está a unos 60-70 Exalted, la versión que os he mostrado, pero no hace falta, como os he comentado. Yo he hecho al Uber Elder sin ella y la mitad de objetos que os he mostrado. ог leidera el craving, la88 Exalted Y a la mitad de objetos que os he mostrado, otro mundo hace falta. Pero bueno, yo leo, nyvierta de想ar, mi ocupación, una hora de hacer形a, Installe olvídica ает, con la leyenda en la primera vez